Con mucho cariño para nuestro amigo Gonzalo Vicente. Este humilde homenaje de las creaciones de la Ecos del Paisaje para todos ustedes. Ahí te va mi amigo. Con cariño. Hasta allá en la ciudad americana. Con cariño. Con cariño. Con cariño a nuestro amigo Gonzalo Vicente. Con cariño. Hasta la tierra del tío Sam. Con cariño. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!